Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Luis Orozco para Flash Informativo, buenas noches. Estoy aquí con muy buenos amigos Francis y Liliana. Ustedes tienen la fiesta allá en Dublin, que es su hermosura. Sí. Contame, ahorita, el viernes, vas otra. Oh, sí, vamos a estar todos, pues estamos invitando a todos los latinos y a todos los americanos también para poder reunirnos y hay mucha música y mucha comida y todo. Yo estaba mirando los videos que nos mandaste, hermoso. Hay niños, hay abuelitos, hay jóvenes, hay DJ. La comida hispana, delicioso. Sí, es un lugar perfecto como para llevar a toda la familia y para pasarla sabroso y es un lugar bien exclusivo y no tienen que pagar nada para entrar. Pueden pagar solamente por la comida. Mira, y eso es como una hacienda allá hermosa. Sí, tiene. Piscinas, balcones. Tiene la parte en el lago, la parte de afuera que es preciosa. O sea, que para familiar, es bien familiar. O sea, los niños están seguros y todo. Sí, seguro todo. Tenemos que ir a gozar la vida. Para Plastia Informativa, Luis Orozco, hasta mañana. Máser de Chile. Máser de Chile. Máser de Chile. Máser de Chile. Gracias por ver el video.